Solo basta tener 60 años cumplidos para tramitar la credencial del Instituto Nacional para los Adultos Mayores. Estas oficinas se ubican en Paseo de las Arboledas, esquina con Paseo de los Nogales, del fraccionamiento Chapultepec, junto al DIF estatal. Copia de acta de nacimiento o CUR, cualquiera de los dos, copia de alguna identificación oficial, puede ser la credencial de elector, y dos fotografías tamaño infantil, a color. ¿Qué tan rápido es este proceso? Pues aquí lo tardado es la población, unos 5 o 10 minutos se les entrega la credencial a las personas, nada más aquí la gente a veces se aglomera y se tarda nada más en lo que se atiende a cada uno. Esta dependencia entrega entre 20 y 25 documentos diarios y las personas obtienen importantes beneficios con esta credencial. Les hacen descuentos en consultas médicas, dentales, oftalmológicas, en análisis y estudios clínicos, aparatos auditivos, ortopédicos, en cines, teatros, museos, hoteles, restaurantes, actividades recreativas y culturales, en pago de agua, de predial, de pasaporte. E invitó a las empresas que se quieran unir a estos descuentos. Que vengan a las oficinas y ya les hacemos un convenio para ponernos en un listado y así nosotros se los damos a los adultos mayores para que ellos tengan mayores beneficios. Los descuentos van hasta el 50, ¿verdad? Sí, van desde un 5% hasta un 50% de descuento. Entonces sí tiene beneficios acá. Bastantes. También se otorgan descuentos en pasaportes, el transporte, en agua potable, en pago de impuestos y derechos por control vehicular y otros. Con la Cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabia.